La otra categoría de películas que te quería comentar y que podrían ayudarte a tener un poco más claro y encontrar un poco de consuelo, herramientas y podrían un poco subir tu moral son películas de crímenes que sí ocurrieron, efectivamente sí hubo un crimen sin embargo se le atribuye a la persona equivocada o acusan ahora a una persona errónea sobre este crimen generalmente al hombre o generalmente a personas por ciertos prejuicios la primera película que tiene que ver con esta temática o que te quiero comentar que yo he visto varias veces es En el nombre del padre una película clásica que ganó varios premios una película donde a unas personas por los prejuicios que tienen de esas personas se les atribuyen crímenes que nunca cometieron pero se ve todo el proceso de prisión que viven se ve también o muestra la película como los fiscales y los detectives ceden a condenar a una persona inocente a sabiendas pero por presiones de leyes que se van modificando en este caso era por la ley de terrorismo que se estaba modificando en Europa no quiero hacer mucho spoiler pero para que la puedan ver pero principalmente se ve como los agentes de la ley del estado no son realmente unas personas que velan por 100% por la seguridad del ciudadano que es inocente sino que también hay otros intereses de por medio muchos de estos son políticos muchos de estos son internos del sistema judicial y susceptibles a corrupción y cuando esto ocurre personas inocentes realmente tienen una vida totalmente espantosa carente de derechos se vulneran todos tus derechos y te transformas en alguien que o eres susceptible de transformarte en alguien que no deseas en esta película es tan terrible que los protagonistas son presionados a tal nivel que se declaran culpables cuando no lo son así que hasta ahí la dejo espero que la puedan ver los que no la han visto y las que sí la han visto puedan verla nuevamente porque son películas que cuando ya lo ves con con otros ojos o con una mirada enfocada a a la denuncia falsa y a los falsos culpables cambia la perspectiva y el sentido de la película yo soy un hombre inocente yo he pasado 15 años en prisión por algo que no lo hice yo he visto mi padre morir en una prisión británica por algo que no lo hice y este gobierno todavía dice que es culpable quiero decirles que hasta que mi padre se provee inocente hasta que todas las personas involucradas en este caso se provee inocente hasta que los culpables se han traje la justicia y voy a luchar en el nombre de mi padre y de la verdad la segunda que quería comentar de esta temática es Río Místico la protagoniza entre otras personas Champagne película donde sí hubo un crimen pero todo el proceso de investigación no sirvió de nada porque una persona inocente que se presumía o la gente por sus prejuicios por sus ideas previas una persona termina castigando de manera personal tomándose la justicia por sus propias manos ante una persona inocente afectada psicológicamente por traumas que le ocurrieron y se ve que el culpable que sí cometió el crimen es una persona que nadie podría sospechar de él es una persona que el prejuicio que tenemos todos o que tendría la sociedad en general es que una persona de las características que muestra la película no podría ser culpable de nada al contrario es el ícono de la inocencia así que espero que la puedan ver la película es fuerte muy interesante y tiene que ver con qué pasa cuando eres un falso culpable que no puede ser que no puede ser que no puede ser ¿Qué es eso? Es el padre. ¡No me hagas nada más! ¡Mudafuckers! ¡Es que mi hija está ahí! ¡Es que mi hija está ahí! ¡Es que está ahí! ¡Es que está ahí! ¡Es que está ahí! ¡Es que está ahí! ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! La tercera película y última de estas características que te quería comentar es una muy reciente que se llama Richard Jewel Es de Clint Eastwood Esta película es también un caso verídico es de un guardia de un señor que a pesar de que tiene mucha fe en la justicia mucha fe en las instituciones mucha confianza en los agentes de la ley en casi todo el proceso de la película se ve como todas las entidades en las cuales él confía le da la espalda le da la espalda y de manera espantosa ideológica muy manipulable muy 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 en la cual tergiversan mucho los hechos hacen mucha especulación a esta persona la culpan de un acto terrorista es una película buenísima la última creo que hizo Clint Eastwood hasta ahora pero pone en tela de juicio la capacidad de razonamiento que tiene la gente que investiga la gente que está encargada de las investigaciones de crímenes que realmente ocurrieron y como necesitan urgentemente tener a un culpable all right Richard here's what we're gonna do we need a voice exemplar I want you to say into this phone there's a bomb in Centennial Park you have 30 minutes Richard, you're a national hero now thank you sir but I was just doing my job you always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body jewel fits the profile of the lone bomber the frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero we're running it you're a suspect you don't talk I talk this might be the only way to clear your name I want you to say there's a bomb in Centennial Park you have 30 minutes stop trying to be their best friend I was raised to respect authority authorities are looking to eat you alive there's a bomb in Centennial Park you have 30 minutes I'm sorry what? his accusers are two of the most powerful forces in the world the United States government and the media I do want to help y'all I'm law enforcement too there is a bomb in Centennial Park you have 30 minutes did he do it? Richard Jewell is an innocent man he's a hero there is a bomb in Centennial Park you have 30 minutes one more time it's a little louder I report the facts you've ruined this man's life there is a bomb in Centennial Park you have 30 minutes do a couple in a row my son saved people's lives there is a bomb in Centennial Park you have 30 minutes you set that bomb there is a bomb in Centennial Park you have 30 minutes I don't know how to protect you I'd like your client as guilty as hell they want to fry you you're ready to start fighting back if you fight, fight you face the face and show you who you are you know what happened to you you can reach a good port but it doesn't matter that the cost is quite high it's infinitely high and the consequences of it they make you really you put in court the capacity that many agents of justice the police the police the detectives the judicial system the judges one really you start to think what is your formation your formation in terms of logical reasoning in terms of in terms of in terms of law in terms of human rights in terms of in terms of philosophy I think that they are very weak that they care a lot of that kind of and that ends up in actions that are barbaric and that there are men that are few lucky who in the last movie that for me is the icon of the story of a person who is guilty falsely who is tortured by a crime that is the icon of the false man the man accused falsely falsely is the Mel Gibson the passion of Christ a movie that is a movie of a man who is accused of things that he never committed to false false where the words that he said and there is a political judicial against Christ and everything was against the people who believed in him the most disappeared in the moment and you can see the sorrow that is a person that is a 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.